El buen manejo de los recursos públicos de la Gobernación del Valle del Cauca fue ratificado por la firma evaluadora FIS Ratings, que le otorgó nuevamente la calificación AAA. En épocas de pandemia, es fundamental la obtención del crédito para financiar la inversión social y una calificación AAA significa riesgo bajo de no poder pagar nuestras acreencias en el largo plazo, explicó José Fernando Gil Moscoso, director del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas. Y una calificación AAA significa riesgo bajo de no poder pagar nuestras acreencias en el largo plazo, lo cual fundamentalmente ahí está considerado. La firma FIS Ratings ha investigado con profundo rigor todo lo que ha sucedido con el manejo del presupuesto, con el manejo del gasto, con el manejo del ingreso que nosotros hemos dado y ha optado porque esa calificación es así. FIS Ratings también otorgó la calificación F1 más Colombia, con lo que se demuestra que aún en el corto plazo la entidad puede cumplir con sus obligaciones financieras. Que significa que aún en el corto plazo, a pesar de la pandemia, a pesar de los inconvenientes que tenemos, hemos salido adelante. Con ello, ¿qué le podemos decir a los vallecaucanos? El gobierno del Valle del Cauca, que dirige nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y este servidor en el caso de Hacienda, hemos trabajado las finanzas públicas con total responsabilidad, con total certeza de que apuntamos a la mayor inversión social con austeridad en el gasto y eso nos ha permitido no solamente que nos califiquen de esta manera en el tema de deuda, sino también que cumplamos con todos los indicadores de ley 617, ley 358 y esperamos que en el desempeño fiscal que evalúa la Dirección Nacional o el Departamento Nacional de Planeación, también estemos por allá, muy por encima. Los intereses que nosotros pagamos y el capital están de acuerdo con el superávit fiscal que nosotros podemos tener, es decir, que tenemos ingreses de libre destinación para pagar las deudas, aseguró Gil Moscoso. De otro lado están los indicadores de desempeño fiscal, que quiere decir cómo ha sido la historia del Valle del Cauca en el manejo de sus finanzas y creo que nos hemos caracterizado en el periodo anterior y en este periodo de hacerlos de una manera totalmente racional y totalmente sensata. Y el tercero está la calificación de riesgo, porque cuando uno tiene una buena calificación de riesgo, entonces ya puede negociar mejores condiciones de crédito. Cuando vos tenés un riesgo alto, pues obviamente te suben las tasas. En nuestro caso ya no tenemos esa espada de Damocles, porque sabemos que igual podemos pagar nuestras obligaciones, lo hemos venido haciendo, estamos en un acuerdo de reestructuración de pasivos, del cual hemos pagado en toda su historia desde el 2012 más de 800 millones de pesos. Gracias.